Ante la presencia de directivos, representantes de equipos y autoridades municipales, fue anunciado a los medios de comunicación el arranque de una nueva temporada de la Liga de Béisbol KGM-Ejidal. Serán 14 equipos los que compitan por el título de esta temporada, iniciando este domingo 20 de octubre con el partido inaugural que enfrenta a los finalistas de la edición anterior, Halcones y Broncos. El homenajeado de esta ocasión es el beisbolista cajemense Karim García, quien se mostró contento por la distinción de que la naciente temporada de esta Liga lleve su nombre. García se comprometió a apoyar con lo que esté en sus manos a los equipos de la Liga, visitando algunas sedes cuando sus compromisos con Yaquis se lo permitan, así como apoyar los combates y otro tipo de material deportivo. Resaltó que es importante promover el béisbol con este tipo de ligas para seguir produciendo figuras, pues son varios los cajemenses que están sobresaliendo en las ligas profesionales de béisbol. Algunos miembros de la Liga expresaron palabras de agradecimiento y admiración para Karim, quien representa un ejemplo para los jóvenes que gustan de ese deporte. Con edición de Luis Carrillo, informó para Checatele.com, Omar Rodríguez.